Una vez que hemos superado la primera secuencia y nos encontramos todavía en el primer acto, la segunda secuencia tiene que estar dirigida a llevarnos de lleno al punto de giro que va a implicar el cambio hacia el segundo acto. Hasta ahora, ¿qué sabemos? Conocemos más que nada la vida que podríamos llamar externa, entre comillas, del amigo Truman. Sabemos en qué trabaja, sabemos a qué se dedica, sabemos dónde vive, sabemos quién es su mujer y sabemos que esconde un secreto. Sabemos que tiene una motivación externa muy concreta, como son todas las motivaciones externas. Él quiere ir a las islas Fiji. ¿Y por qué? Eso no lo sabemos. Sabemos que hay una motivación interna que él guarda en secreto, pero todavía no sabemos cuál es. En esta segunda parte, en esta segunda secuencia, la segunda parte de este primer acto, vamos a conocer más en profundidad la motivación interna del personaje y también vamos a hacer avanzar la historia en el sentido de que el cambio del primer al segundo acto va a venir dado porque Truman se va a ser muy consciente de que aquí hay algo que no cuadra. Algo raro, verdaderamente raro, está pasando. Y ese algo que está pasando y que al principio de la segunda secuencia da inicio con el encuentro accidental con su padre, el actor que hace de su padre ahora está haciendo otro papel, pero él lo reconoce inmediatamente como su padre, y esto pone en marcha un efecto dominó, una serie de contradicciones, de cosas que pilla completamente por sorpresa al equipo y que va haciendo que Truman descubra cosas realmente raras, como ese desayuno de producción que se está produciendo al otro lado del ascensor. Esta segunda secuencia que empieza alrededor del minuto 13-14 empieza con el nuevo día de Truman que como siempre va a comprar sus periódicos y acaba otra vez con la vuelta a casa, acaba ya con un Truman que sabe definitivamente lo que quiere y lo tiene terriblemente claro porque ese encuentro con su padre que nos va a llevar a esa secuencia en la que vemos como a través de la psicología estamos manipulando al personaje, su madre le explica que ella también ve a su padre pero también hace que se sienta culpable. Tú te empeñaste en salir a navegar, yo nunca te culpé, nunca te culparé. Bueno, en realidad sí que está haciendo que Truman se sienta no sólo culpable, sino que reviva toda su fobia al mar para asegurarnos de que no va a ir a ninguna parte. Sin embargo, este encuentro con el padre va a llevar a algo más, porque por mucho que la productora pueda controlar toda la vida externa de Truman, no puede controlar los sentimientos de Truman. Y se nos ofrece un flashback que nos lleva a explicar la historia de enamoramiento que el personaje sufre durante su adolescencia del personaje de Silvia interpretado por una tal Lauren Garland, de la que él verá el nombre. De ahí no os confundáis, Lauren es la actriz y Silvia es el personaje que ella interpreta dentro de Truman. ¡Suscríbete! Fijaros que al final, casi al final de esta secuencia, tenemos un breve inserto de los espectadores, que lo tenemos a lo largo de toda la película, que son importantes y que nos ayudan a ubicar lo que está pasando. Y en este caso, por ejemplo, nos recuerdan que lo que estamos viendo es un flashback. Esa noche en la que él se queda con el cardigan, con la chaqueta que lleva Silvia o Lauren, es un flashback. Nos lo dicen esas dos chicas que hacen el comentario en el bar y el camarero que añade que lo tenemos todo en la cinta de los grandes éxitos. Es algo que ya ha sucedido, es algo que ya ha pasado. Y esto, este inserto, nos lleva al presente. Ese presente que conecta con esa imagen anterior en la que él está abrazando ese mismo cardigan y que ahora está otra vez oliendo, pero ya en el presente, en su casa presente, casado con su mujer presente, de la que ahora él ya tiene claro y ya todos tenemos claro que dentro de Truman está el profundo convencimiento de que hay algo que no está donde debería estar. Y además, ahora Truman ya ha asumido que está viviendo una vida que en realidad no quiere vivir. Ya estamos viendo que puede que conscientemente no, pero él sí que sabe, no sabe que su vida es un programa de televisión, pero sí que sabe con una absoluta certeza que toda su vida, de una forma u otra, es falsa, es mentira. Y él se lleva toda la vida agarrando a lo único real, a lo único cierto que alguna vez le sucedió y que fue el enamorarse de Silvia. Ese enamor, ese amor adolescente que no está manipulado, es lo único real en la vida de Truman. Y ese es el timón que va a conducir su vida a partir de ahora. Recordad que en la estructura, el punto de giro que nos lleva del primer al segundo acto representa un cambio en la vida del protagonista que ya no tiene marcha atrás. Es una puerta que una vez que se abre hace que nada pueda volver a ser igual de ninguna manera. Él ahora se encuentra en una tesitura que lo ha cambiado absolutamente todo. Él sabe que ha visto a su padre, sabe que su padre está vivo y además sabe, ahora ya lo siente claramente, que la vida que él lleva no es la vida que quiere llevar. Obviamente su vida ya no puede ser igual de lo que era hasta ahora nunca más. Vamos a ver cómo ahora que ya hemos cruzado esa puerta emocional, esa puerta psicológica, ese realmente, mi vida no es lo que yo quiero y obviamente tengo que hacer algo al respecto. Entramos en una nueva etapa, es decir, ya estamos de lleno en el segundo acto, vamos a empezar una nueva secuencia y vamos a ver cómo nos vamos a enfrentar ahora a todo este nuevo mundo, a toda esta nueva situación que no es la que él estaba viviendo hasta ahora. Se ha producido un cambio, una ruptura importante y ahora estamos en un nuevo mundo. Vamos a ver cómo se traduce eso en una tercera secuencia ya dentro del segundo acto.